...de Metro P, preparados para la salida. Y están en competencia los participantes del Clásico Independencia Nacional. En el centro de la pista, Loquimes tomando el control del evento. Cerca de la valla, Mati Alou para el segundo lugar, afuera, donde Metro P corre en el tercero. El cuarto para el campeón, quinto y último, alejada, corre Galicia. Loquimes cuando se acercan a entrar a la primera curva, con ventaja de cuerpo y medio. Donde Metro P para la segunda posición, Mati Alou sale por fuera, colocado en el tercero. El campeón a cuerpo y medio para el cuarto puesto. En mitad de la primera curva, corriendo cerca de la valla, Loquimes con ventaja de cuerpo y cuarto. Donde Metro P afuera para el segundo lugar, a tres cuartos de cuerpo, Mati Alou. Ahora avanza desde la tercera posición. Pasa en el poste de los 1.200 metros, fuerte el ataque afuera de Mati Alou. Pasa a dominar por cabeza para el segundo lugar, luchan adentro, Loquimes. Y entre ambos ejemplares corre Donde Metro P, el campeón a dos cuerpos y medio. Mati Alou corre en el cuarto lugar, 900 metros para la meta, fuerte la lucha por el primer lugar. Mati Alou afuera, adentro, Loquimes. A tres cuartos de cuerpo, donde Metro P para el tercero. A dos cuerpos y medio avanza por fuera, el campeón desde el cuarto lugar. Entran a la última curva, Mati Alou domina por medio cuerpo, Loquimes. Ataca por dentro, afuera, lo hace el ejemplar, el campeón. Se acercan al poste de los 500 metros finales, Mati Alou sigue al frente. La ventaga de un cuerpo, Loquimes insiste por dentro y afuera, lo hace el campeón. En la recta final, Mati Alou sigue dominando. Medio cuerpo al frente, sigue el ataque por dentro de Loquimes, ya afuera del campeón. Cuando faltan 200 metros para la meta, Mati Alou amplía ahora la ventaja. Dos cuerpos, el campeón afuera para el segundo lugar. Loquimes se alega en el tercero, Mati Alou en su reaparición en República Dominicana. Gala por tres cuerpos, el campeón llega segundo, Loquimes tercero, cuarto. Don Demetrio P, quinto y último, Galicia. Este caballo es el campeón de los...